Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy mi nombre V2 y bueno, el vídeo hoy es rapidito, cortito y práctico para muchos, ¿vale? Porque sois muchos los que me habéis preguntado cómo cambiar ese escudo que tenemos ahí, ¿vale? El escudo, en mi caso, de mi equipo favorito, ¿vale? Pero si no lo es del vuestro y queréis poner ahí el del vuestro, pues no tenéis más que venir aquí a Fútbol Club, marcadores, darle un golpe al Mystic derecho hacia la derecha, ¿vale? Y nos pondrá aquí Apoya tu club, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que venir. Nos aparecerá esta página, pulsaremos X en Xbox o cuadrado en PlayStation 3, nos aparecerá este menú y bueno, aquí podemos coger el equipo que nosotros quedamos. Yo tenía Atlético, voy a coger al Eibar, ¿vale? Que es un equipo de aquí de mi provincia y bueno, nos pregunta que si realmente queremos cambiar, decimos que sí. Atentos al mensaje rojo que nos dice que el cambio se hará el lunes, ¿vale? O sea, no va a ser efectivo ahora mismo, ¿vale? Sino que cuando termine la temporada. En este caso será el lunes cuando termine y también nos dicen ese mensaje que tan solo tenemos 10 opciones, ¿vale? Para cambiar a nuestro equipo, ¿vale? Así que cuando se agoten, pues nos quedaremos con el último equipo de los que hayamos elegido. Bueno chavales, pues nada más, si os ha gustado, si os ha servido, like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós.